¿Puedo acariciarte? Eso significa que no. Lo único que me queda por hacer es interactuar con Calvin, pero antes debo ocuparme de algo. Aguardo un momento. Yo nunca he utilizado un traje que me protegiera de un gato. ¡Ay! ¡Ay! ¡Calvin! ¡Ay! Listo. ¡Guau! ¿Qué es eso? Bueno, este es mi traje protector. Sabiendo lo fuerte que muerde Calvin, sabiendo que no lo puede controlar y que una vez que muerde no suelta, este traje es lo único que me mantendrá a salvo. Hola, amiguito. ¿Puedo tocarte? ¡Ah! ¡Ah! Ah, de acuerdo. Ese es el aviso que me va a morder. ¿Verdad? Espera, ¿te puedo acariciar? El problema con Calvin es que conmigo no actúa como con hambrín. A mí me muerde, me araña y listo. Con hambrín es cariño, cariño, cariño y luego ataco. La única situación en la que vi a un gato luchar y sujetar algo es cuando intenta matar a su presa, pero no creo que intente matarla, sino todo lo contrario. Creo que intenta aferrarse a ella. ¿Te motiva la comida? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿quieres que te dé esto? Si logro que Calvin se deje alimentar, sobre todo de un extraño como yo, eso demuestra que es capaz de tomar decisiones positivas. Si no, me replantearé todo el asunto. No, vamos. Mira. No pasa nada, amiguito. Bien. Bien, se sienten los dientes a través del guante. Mira, comida. Si faltaba una prueba de que a este pobre gato le está pasando algo que no es normal, sería esa. Come, muerde, come, muerde, come, muerde. Nunca vi algo así en todos los años que llevo en esto. Mírenla. Hola, señorita acosadora. Eso es una trampa. ¿Es una trampa? Oh, sí. Entiendo, entiendo. Voy a caer en su trampa. Voy a acercarme para ver qué es lo que pasa. Cuando un gato se extiende con su panza hacia arriba, significa que está cómodo. Pero Francesco de inmediato dijo, no, 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 es una trampa. Pero ya saben, de todas formas me acerqué. Si me acerco a ti, ¿me vas a dejar? Puri protege mucho ese corredor. Noté que iba directo a mis zapatos. Estaba concentrada en ellos. Necesito ver si defiende otras áreas de la casa y cómo es que lo hace. Bien. Hola, ¿cómo estás? Guau. Este lugar también está protegido. ¿Te importa si me acerco? ¿Puedo? Entiendo. Au. Tranquila. Tranquila. Está bien, está bien, está bien. Mira, mira lo que me hiciste. ¿Estás contenta? Entonces, ¿esto es siempre lo que pasa? Siempre. Bien. Vamos a probar algo diferente. Porque me diste una paliza. Ahora quiero ver si puedo... reprogramar un poco su sistema alejándola de los lugares que protege. Quería que saliera del lugar, que avanzara y que confiara en mí. Voy a poner esto aquí. Miren qué profunda es esa decisión. Buena niña. Buena niña, Puri. Estoy contento contigo. ¿Quieres más? No te doy si me haces eso. Puri demostró que dentro de cierta limitación puede confiar, pero tiene problemas serios con pies y manos. Y a juzgar por su reacción con Francesco y conmigo, también tiene dificultad con los hombres. Muy bien. Ahora quiero estar a solas con Lily. Ok. Quiero conocerla yo solo para ver qué evalúo. Hola, Lily. Hola. Hola, amiguita. Ven aquí, ven aquí. Lo que veo en su mirada es miedo y desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, sí que eres fuerte. Para ser tan pequeña. Bueno, ya está, basta. Eso no me lo esperaba. Pasó de tener miedo a agresiva en unos minutos. Mira, ¿puedes correr? ¿Quieres correr? Créanme, esta es la parte que menos me gusta de mi trabajo. Presionar a un gato que tiene miedo. Lo que no logro descubrir es hasta dónde puedo presionar y cómo puedo ayudarla. ¿Puedo acariciarte? Eso significa que no. Quiero que me perdones. Hola, nena. ¿Quieres? ¿Quieres esto? Y ese fue mi último intento contigo. Generalmente a estas alturas ya tengo una evaluación de lo que pasa. No pretendo ser psíquico y hasta ahora estoy en blanco igual que Mariam. ¿Quieren pasar? Sí. Quiero ver cómo te comunicas con ella. Cómo le hablas. Yo me voy a quedar aquí atrás. Puse a Bruce a trabajar porque es el único que tiene cierta conexión con la gata. ¿Dónde está mi pequeña gatita? Sé que estás asustadita. Pero todo está bien. Ahí está mi pequeña gatita peluda. ¿Qué estás haciendo, mi gatita? Eres mi pequeña gatita. Pequeñita. Ella es mi pequeña. Qué bien, Bruce. Es muy bueno con ella. Pequeñita. Mi gatita linda. Mariam, ¿tú no sientes que ella puede darse contigo en este momento? No. No lo creo para nada. Guau. Es evidente que Bruce es el único que puede comunicarse con Lily. Basado en que ella se orina por toda la casa y en su reacción hacia mí, veo a una gata con una ansiedad territorial y agresión por miedo. Ve a la gente y a algunos animales como una amenaza. Ahí entra la gata. Mira, ponle el plato en el piso. Ah, acaba. Quiero que le pases por al lado mientras haces eso. Y a veces también me da miedo que me muerda los dedos. Oh. ¿Qué pasa si la levantas del piso? Normalmente no le pediría al dueño que le quite el plato de comida a un gato agresivo por la comida, menos si está comiendo. Pero este es un caso único. Debo llevar al límite a Sidney para ver cuánto miedo le tiene a Nico. Guau, Sidney. Esta gata te tiene traumatizada. No puedes levantar el plato, ¿verdad? Sidney demostró tener mucho miedo. Estaba segura de que la iba a morder, lo que provocó una reacción más extrema. Oh. Vaya. Veo que no estás jugando. No puedo reaccionar ante su agresión. Solo quiero darte de comer. ¿Qué? 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 Si haces eso, no hay comida. No te voy a dar nada si rasguñas. No me iba a dejar intimidar por Nico. Le saqué la comida y le dije, ¿sabes qué? No voy a darte nada. Y se sentó de inmediato. Era la primera vez que no veía a esta gata a la defensiva. Ahora sé que hay esperanzas. ¿No? Nada. Tienes que elegir. O comes o me muerdes. Una o la otra. Mira, en este momento se muestra obediente. Y eso es porque yo lo hice. Ahora viene la parte divertida. Nico tiene un exceso de estímulos. Está con hambre, exige atención. Es el momento de desafiarla. La idea es tratar de suprimir lo que podrían ser reacciones totalmente reflejas. Así que quise ver si podía darle de comer a Nico con la mano. Y cuando quiera morderme, algo que es posible, le sacaré la comida. Vamos, linda. Vaya. Vamos. Eso es, cariño. Gracias. 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 Gracias.